Lo que te perdiste, Pampita. Pico Monaco se sacó una foto y explotaron las redes. Pico Monaco y Pampita eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, pero aunque ellos no lo hayan confirmado públicamente, se sabe que ambos decidieron tomar rumbos diferentes y la distancia es ahora la protagonista. Ya dejaron atrás las apariciones públicas juntos, las fotos y mensajes amorosos en las redes sociales, entre otras muestras de amor que solían dedicarse día a día. Ahora, en cambio, el ex tenista compartió una imagen solo que confirmó su soltería y a la vez hizo estallar las redes. Se sabe que la pareja hace un tiempo que no comparten el mismo techo y la ex conductora de Pampita Online se niega a dar notas en los medios, algo que confirma la crisis y la separación de su novio. Por su parte, el ex deportista compartió una postal en donde se lo puede ver con el torso desnudo, con los abdominales super marcados, y muy relajado. Buena semana a todos, escribió el joven. Las fanáticas se enamoraron aún más del chico simpático y sencillo que es. Los elogios en Instagram estuvieron a la orden del día. Hace unos días atrás, Juan viajó a Bariloche junto a sus amigos y publicó imágenes disfrutando de la nieve. De esta forma, disipó los trascendidos sobre su supuesto viaje a Miami para reencontrarse con Pampita. Mientras tanto, ella se mostró muy idiosa en diferentes eventos y galas de la noche porteña, y aunque los periodistas insistieron en consultarle sobre su estado sentimental, volvió a llamarse al silencio y a dejar de lado el asunto.